¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya al mundo de los mandos! Te haces uno, ¿eh? Ha muerto el tirón Juego de chapa Ahí tenía otro chapa, creo, ¿eh? El nota No, no, mira ahí Bueno, tenemos para reanimarlo UAV enemigo encima Un enemigo desciende sobre... Entrega de armamento en camino Me pongo en marcha, adelante Gas en camino, la zona segura se ha trasladado No sé a dónde ha ido, ¿habrá ido por las armas? UAV enemigo encima Yo creo que me ha caído en el techo de esa casa, fíjate 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 UAV enemigo encima Lo estoy viendo arriba, creo Espéralo, ¿ha visto? Toma Yo no te veo, cojo No te veo, cojo Revivirme y voy a por las armas Hombre. Chia, creo que lo había matado ya, eh. Eh, en serio se ha comido un C4 rico. Puedo poner las armas, ¿vale? Toma, aquí he dejado chapa, lomo. Aquí hay blindagme. ¡Aquí hay blindaje! ¡UAV enemigo encima! Vamos a coger los de matado. ¡No, estoy frito de todo! ¡El gas se acerca! ¡Subfusil localizado! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa! Me están apuntando con el Franco, ¿eh? Me están apuntando con Franco, ¿eh? Son estos, ¿eh? Allí en... Espérate. Allí. Posición marcada. Voy. Todo en aquello, joder. Sí, todo todo. Tío, mira con el Franco. Están viendo. Tío, pues... Ahí había un Franco... Sí, 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 lo sé, sí, lo sé. Me ha dado a mí. Pero... ¿Serían esa gente, tío? Seguro, sí, sí. Eran esos, eran esos. Sí, un pedo, bicho. Me muevo la posición. Bueno, nos paga en altura y es chungo para hacer. Voy a tirar a por izquierda, ¿eh? Seguro por izquierda. Están por aquí, tío. Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. Enaza uno. A ver... Ahora están bajando los datos. Vamos a estar en la casa de ella. Sí. Sí. Mira, mira, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Uno tumbado. Me ha dado la cabeza. Buena, Franco. Buena. Toma. De los objetivos de la recompensa han caído. Bien hecho. No están allí detrás. Alguien. Ya el cero, no están allí. Sube, 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 sube. Suele, sube, sube, sube. Escucha bajo él. Eso es vuestro, tiene que ser vuestro. Muertos los dos. Vaya francazo se ha llevado, tío. Necesito Xhapa Venga en pie y a luchar Aquí hay Xhapa Necesito Xhapa y a mi primo me la quitó toda él He marcado equipamiento Tienen eso algo de... Oye, ¿necesitáis esto? ¿Harden ahí? Si Esperate, espérate, voy a subir aquí arriba, a ver si veo algo Me dirijo hacia ahí Me vamos allá ¡Hostia! Aquí, 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 ahí Me dijo hacia ahí, aquí hay un objetivo Muerto No, no veo nada, no veo nada Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme No está ahí, eh, lo estoy viendo, eh... De nuevo No, no veo nada, eh... ¡Majuanca, estás bien! ¿Vamos a la jada para abajo? Vamos para allá los dos, ¿no? Vamos para allá los dos, ¿no? ¿Alguien viene conmigo? Ah, que eran estos los que tienen la recompensa Los otros No, es que yo creo que... Yo creo que ni nos hemos coscado Mira por detrás que tiene que venir alguien por la zona ahora, tío Tío, me tenía que comprar rebajes Tenía que comprarnos estos rebajes, tío Esperad, me voy a dejar atrás ¡Venga, no! ¡Venga, no hay cabro! ¡No ha vuelto a caer suministro, tío! ¡Qué raro! hay que ahí tiene que haber gente en seguro vendedor marcado no te da de estos modos están torpesinos todo el mundo debe ser algo por las ventanitas no me quema ya por las casitas observando un poquito objetivo de recompensa activo manos a la obra yo pero me dan miedo a las casas éstas y mirando a mí por ejemplo la ventana está siempre dentro yo me metí en esta casa así puede que haya alguien que te cuida voy voy a quitar y si voy a arco de aquí Yo miraría por detrás, eh. Eh, mira, aquí hay gente. He marcado un blanco. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Vaya, sí que es feo para cerrar, mamá. He dado uno. Tenemos gente delante, eh. Pues yo me he tirado por la montaña con esa gente, eh. Los chicos es una... Los chicos es... Ahí hay gente, eh. Los chicos es con ellos. Voy para allá. No han tenido UAV, yo he tirado allá UAV, si tenéis. No, no hay, no hay. Venga, a ver, gente, vamos. Espérate, ve a mirar con la Game Boy, espérate. Manda a mí ya. Ya, ya, pero espérate, que nosotros no nos... Estoy subiendo grato. Ahí está, tío. Voy para arriba. El gas está en camino. ¡Tío! Vamos a ver, feliz. Tío, de puta. Me coloco un explosivo. Le he tocado con ese 4. Le he tocado con ese 4. Le hemos tocado los dos. Le he tirado ese 4 y me ha muerto. Me curo, eh. Me curo. Se acabó el tiempo. Objetivos, amigo. Te estoy hindo, colega. Vale, voy para allá. Yes. UAV enemigo encima. Tiene que venir a alguien más. Ahí va. Quedó por aquí, Logan. No se me quedaron. Me voy a quitar Franco. ¿Me he visto uno? Ah, no, no, no. Me voy a quitar. Vale, sale uno aquí. ¿Me disfalan? Ese, ahí enfrente, ahí enfrente. ¡Me disfalan! No, no, sí, no estoy haciendo nada. ¿Tro a uno? Es quitar Franco y ahora no sé dónde lo dejo. Te he dicho un guillo de placa, eh. Me sale aquí, tío. Me sale aquí con la Game Boy, tío. Mira, me sale, me sale en nota, en plan, aquí. Voy hacia allá. Yo tengo seis, pero vamos. Me disparan. ¿Qué hacemos, tío? Vamos con trapaque en otra zona. Me dirijo hacia ahí. Vamos a meternos, vamos a meternos. Vamos a meternos, sí, sí, sí. Pero por derecha, pero por derecha del top. Entrega de armamento en camino. Bueno, lo cargamos. Voy a coger fantasma o algo. Cuidado. Cuidado que nos tiene que estar montando con el Franco. Mira, mira. Gente allí, gente allí, gente allí. Voy hacia allá. Voy a coger Frank otra vez. Yo no me cojo fantasma. No me cojo otra vez, Frank. Me muevo la posición. Pero por ahí no, cabrón. Ahí va y ahí. Va a cerrar, vamos aquí. Me va a tener idea. Arriba, 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 arriba. Vamos, vamos. Entra, avanza, avanza, avanza. Tu muerte no vencerá. Me ha entrado. Está ahí, está ahí. Vale, estamos dentro. Vale, ya. No, no, no. ¿Qué coño? Me voy a subir. Ya tengo dos chapas. Entra y cierra. Yo no tengo chapas ya, eh. Me aviso. Cierra la otra puerta, cabrón. Está aquí, tío. Me sale aquí, tío. Sí, uno nada más... Tú. Te lo estaba diciendo, tío. A ver un poco, que voy a ver que había uno por ahí. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Salen dos ahora, eh. Salen dos, eh. Sí, están viniendo por detrás. Aquí hay uno, eh. Justo aquí. Estoy viendo uno aquí. Uno aquí. Me dirijo hacia ahí. De momento no, porque se me ha metido para atrás. Mira, mira, se está peleando, se está peleando. Claro, da lo que se maten. No se me ha metido. Han tombado. El gal se está acercando. Caracolando zonas seguras. Uy, para darle la mocha. Esto que hemos hecho... No me sale, eh, pero ahora, eh. Ah, sí, sí me sale, sí me sale. Y me sale justo aquí. Hay uno por aquí, eh. Estad atentos. El enemigo está aquí. Voy a este punto. Mira, 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 va por ahí. Van dos, van dos, van dos, por ahí. Tres, tres. Me pongo en movimiento. Tienen que venir para acá, di. El gas se acerca. Tienen que avanzar ellos antes. Me los pido. Prepararse para disparar mucho, eh. Que van a salir por ahí. Deberíamos ir a la zona segura. Tienen que salir ya, tienen que salir ya. Ataque aéreo de perdición enemigo. Ha cubierto. Ahora, ahora, están saliendo. Dale, dale, primero, primero. Tumba a uno, tumba a uno. Recargando. Tumba a otro. Vale, muerto. Cuidado los de arriba, eh. Eso nos tienen que tener... Tío, vamos a subir. Vamos a subir, vamos a subir. Yo subiría, eh. Yo subiría al carajo, eh. Venga, dale. Vamos. No nos da tiempo, no nos da tiempo. Salí ya, salí ya. No nos da tiempo. Por izquierda, por aquí, coño. Pues ya tiré yo por otro lado. No, tío. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Aquí, aquí, aquí. Entro yo, entro yo. Quiere, quiera, quiera. Quiere, quiera, quiera, quiera. Vale, voy para arriba. Quiera, quiera, quiera. No, 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 me voy a esa mamá. Ya no tengo chapa, tío. Espérate, no me las voy a poner. Ya salí y no me las voy a poner. Espérate, espérate. Como voy a salir con el franco... Estoy mirando, estoy mirando por lo de atrás. Dame una más, primo, por si acá. Dame una más. Una chapa a mí, una más. Para ponerme a rastrear cuando yo crea conveniente. Si estáis fuera de la zona, mejor que espabiléis. Ataque aéreo de precisión, enemigo. Ha cubierto. Aquí me sale uno, eh, tío. Aquí me sale uno, tío. Aquí. Fuera. Fuera. No. No me dispares, no soy el enemigo. Nos quedan los delante. Ahí, ahí, ahí. Hostia, ahí delante. Tira el ataque ahí, tira el ataque ahí. Se me está apuntando un arfranco. Tíralo ya, tíralo ya. Atención. Ataque aéreo de precisión aliado al CAI. ¿Nos movemos? Hay que moverse ya. El GAN se acerca. Ayuda ahí. Uno he tumbado, he tumbado uno, he tumbado uno. No tengo, no. No. Me arrané, me arrané, me arrané. Me arrané, me arrané. Está ahí arriba, está ahí arriba, primo. Está ahí arriba. Arriba donde, tío. ¿Quién hay? Cinco. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Vale, buena. Vamos. Objetivo principal completado. Vamos. Había caído detrás nuestra, ¿eh? Teníamos uno detrás nuestra, ¿eh? Teníamos uno detrás nuestra, ¿eh? Teníamos uno detrás nuestra, chaval. Me había tenido un C4 para rematarme. Y ahora, ahora, tío. 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 Tío.